marca progresista petro sobre inauguración de los olímpicos el presidente gustavo petro defendió la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos de parís tras críticas de políticos franceses de derecha y de la iglesia católica por los actos performativos alrededor de la representación de la historia de francia país del evento deportivo más importante del mundo de qué estamos hablando la ceremonia de inauguración hecha sobre el río cena ha sido centro de críticas por el uso de símbolos que atentan contra la iglesia católica la religión y los valores en palabras de sus contradictores luego de una representación del cuadro de la última cena de leonardo da vinci uno de los artistas y científicos franceses más importantes del renacimiento la representación de la pintura que ilustra jesús con sus doce discípulos llegó de la mano de un pasarela de modelos drag queens hombres maquillados con rasgos femeninos exagerados es una forma de expresión y de construcción de roles de género según lo define la comunidad tiki políticos como el ultraderechista víctor orbán primer ministro húngaro y la diputada francesa marion marechal criticaron la puesta en escena también la conferencia episcopal de francia que lamentó profundamente las escenas de burla y mofa del cristianismo también hubo polémica por otras presentaciones como las de lady gaga y ayana cumara la rapera francesa de origen africano marine le pen líder francesa del partido ultraderechista agrupación nacional rn tildo de vulgar su forma de vestir y dijo que su lenguaje no era francés la transmisión tiene una marca progresista petro muestra la europa real diversidad cultural y étnica como en nuestro país es un mensaje que hoy a la extrema derecha área que quiere volver al fascismo a la falsa raza superior dijo el presidente